bueno aquí estamos y pues en la fiesta de chepe no sólo hubo fiesta en lo que hubo diversión retos y retos y pues estamos muy bien bueno sé qué va a comentar norma el amigo giovanni el tocayo ahí saludos al tocayo giovanni ahí que dios me lo bendiga y se me cuida mucho y que me lo mantengan con las manos llenas saludos amigos bueno qué retos hernado cuántos tiros 15 15 15 a una 3 4 5 6 7 8 2 paradas 9 10 15 11 12 4 paradas 13 14 15 la mano completa 5 15 una mujer una mujer una mujer una mujer un hombre y una mujer un hombre y una mujer un hombre y una mujer el que tengo lisa la mano una dos tres cuatro 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 cinco seis siete ocho ocho nueve diez once doce calcule su tiro trece 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 el empate no empató cuatro ocho uno uno dos tres cuatro cuatro cinco seis siete ocho ocho nueve diez once doce trece catorce quince 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 ah la mano también mano completa una dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho nueve diez once doce trece doce quince dos ganadas dos 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 tres cuatro cinco seis siete siete dos Dos, ocho, nueve, diez, tres, vaya, cuatro, once, once, doce, doce, trece, catorce, quince, que va la lisa ahorita, si una mujer ahorita, va, Jepe hizo seis, él lleva el récord, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, no, ya se paraba, doce, trece, catorce, quince, vaya, el que lleva más récord es el que, un hombre y una mujer, es cierto, va, 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 una, calcula su tiro, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, dos, teo, que pasa, Ahorita una doña Ah va, tres Una Cuatro Dos ganadas Cinco Seis Uy, siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Ah, cerca Tú dices No, ya tú Una Dos Tres Cuatro Cinco Siete Ocho Nueve Diez ¿Cuánto lleva? Uno Dos Dos va Diez Once Trece Doce Doce Trece Trece Catorce De por dos Daniel Ah, o sea que las señoras de ultimo hicieron dos Falta yo, yo voy a ganar una Falta, falta, pero las doñas no... Falta el pillo Uno Dos ¿No ha pasado él? No Ah, los tres viejitos quedaron Tres 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 Dale, dale papá Vaya a ganar hijo Ya va Nueve Treinta Vaya de minutos Hasta que llegue Paranchuche Siete No Ocho Ocho Nueve Diez ¿Cuánto va? Once Ay, sube Doce Doce ¿Quién toca? Como yo ahí llevo Yo ahí llevo Kevin, no papá ¿Quién toca? Dale tío Pila el pestillo Concéntrese tío Concéntrese tío Concéntrese Uno Tres Cuatro Cinco Suave tío Suave tío Nueve Tres más Diez Tío Once Doce Tío, tío Tres Ya es tu tío Cuatro Eso va Yo seis Va Chepe Cuatro No, seis Eso Dale Yo Siete Para ganar Para meter eso Tienes que fallar Una Parar una Fallar una Parar una Como de que ¿Cómo que solo Para los dos Para chingar Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Ya Ya ahí está Uno Va ¿Dónde está Doña Estela? Si no Chepe la gana Eso De aquel lado Doña Estela Para que se mire bien La parada Dele a Estela Uno Ya ganó Chepe Gracias A Dios Si Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y Fuera No Por participar Fuera Dale a Cristi Si usted mete Siete Uuuu Si usted mete Meno de seis Gano Chepe Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Once Doce Trece Catorce Quince Bravo Chepe Bravo Chepe Bravo Chepe Chepe Bravo Chepe Jajaja Jajaja Y el regalo No pues aquí están los cien quetzales Y ahí el Chepe De parte del amigo Giovanni Así Bueno Muchísimas gracias a mi Al amigo Giovanni Y por los cien quetzales Gracias Así es Y gracias Llegamos todos y nos despedimos Gracias Adiós